Más de un millón de personas han muerto por COVID-19 en América Latina y el Caribe. La región superó el viernes la simbólica cifra, en momentos en que la mayoría de los países tratan de conseguir suficientes vacunas. Los decesos por coronavirus en Latinoamérica representan cerca del 30% de los 3.440.000 registrados en todo el mundo. Casi el 90% de las muertes han ocurrido en cinco países, Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú. Brasil, que registra la mayor mortandad diaria del continente con una media de casi 2.000 por día esta semana, acumula casi 445.000 fallecimientos, mientras avanza un lento proceso de vacunación. Seguimos sin salir de casa, no hacemos nada fuera de casa, tenemos miedo. Aun cuando tengamos la vacuna, seguimos preocupados. Los casos alcanzan niveles sin precedentes en Colombia y Argentina, mientras aumentan considerablemente en territorios menos poblados como Ecuador y Bolivia. La Organización Panamericana de la Salud lamentó el viernes que solo el 3% de la población en América Latina y el Caribe está vacunada. Los laboratorios Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson se comprometieron el viernes a donar 3.500 millones de dosis a los países más desfavorecidos, para que las puedan adquirir a menor costo. Gracias. 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 Gracias.